Dame tu tiempo, dame tu vida, dame tus ojos Quiero ser tu fantasía, de noche y de día Dame, dame tu veneno, dame Dame la esencia que tienes mujer, mañana puede que sea tarde Dame, dame tu veneno, dámelo Dame la esencia que tienes tu amor, mañana puede que sea tarde Siempre me gusta estar contigo a sola, montarte el cuello mientras tú me devoras Dámelo así como tú, así como tú lo haces, déme lo haces Últimamente nos perdemos hasta la tanta, dice que le cante, que a ella le encanta Y nos comemos como si mañana se acabara el mundo, porque mi loba, porque mi loba Dame, dame tu veneno, dame Dame la esencia que tienes mujer, mañana puede que sea tarde Dame, dame tu veneno, dámelo Dame la esencia que tienes tu amor, mañana puede que sea tarde Maquillada, pa' que la vea, su ropa de gala y ella me erronea No quiere amor y conmigo se cerra Atrévete conmigo, dejo el que no vea Siempre juntos, nena, apuesto pa'l problema Quemando en la ojera, la envidia de afuera Diga lo que digan, conmigo te queda Atrévete conmigo, dejo el que no vea Siempre juntos, nena, apuesto pa'l problema Quemando en la ojera, la envidia de afuera Diga lo que digan, conmigo te queda Y que mueras de envidia esta vez porque solo contigo Yo me siento bien, quiero morir contigo Quiero morir contigo Dame, dame tu veneno, dame Dame la esencia que tienes mujer, mañana puede que sea tarde Dame, dame tu veneno, dámelo Dame la esencia que tienes tu amor, mañana puede que sea tarde Miguel Cabrera, rápida y diferente Dame tu tiempo, dame tu vida, dame tus ojos Quiero ser tu fantasía, de noche y de día De día Dame la esencia que tienes Menschen, dame tus ojos Despertarme de tu идillo, cuando miras de tu Cuidado 37 Gracias por ver el video